El 2020 se espera sea un año mucho mejor para los empresarios, quienes piden se respete la seguridad jurídica para poder atraer nuevas inversiones. La seguridad jurídica brilla por su ausencia todavía, no hemos avanzado en lo que realmente se necesita para obtener más confianza en el sistema y poder jalar las inversiones. Es uno de los indicadores que siempre salimos aplazados porque no tenemos el orden jurídico para darnos y brindarnos la seguridad jurídica que se necesita para mejorar el desarrollo económico del país. Sumado a ello, la simplificación tributaria perjudica la instalación de nuevas empresas en nuestro país. Necesitamos mejorar el clima de negocios, lo que implica dentro de ello la seguridad jurídica, pero el clima de negocios implica también otros muchos temas, como por ejemplo la simplificación tributaria que tenemos que tener, ojalá y tuviéramos una disminución en las tasas impositivas, el costo de la energía eléctrica, entre otras cosas. Necesitamos realmente tener algunos elementos importantes para que la inversión local se potencie en Honduras y se logre atraer la inversión extranjera en que competimos con los demás países centroamericanos. En el año 2019 muchas empresas trasladaron operaciones al hermano país de Guatemala, donde según los empresarios las causas son diferentes a la seguridad jurídica. Lo que más perjudica es la no atracción de capitales nuevos al sistema. Los que se fueron, se fueron por otras condiciones en realidad. Una parte de lo que es el mercado centroamericano de Unión Avanera, dos, las facilidades que da más Guatemala que Honduras, la concentración de las partes productivas. Y que nos ganan enormemente las facilidades que da Guatemala comparado con Honduras. Los economistas recomiendan a las autoridades de nuestro país respetar las leyes y garantizar un buen clima de negocios a los inversionistas. Tenemos un país lleno de leyes, aproximadamente unas 10.000 leyes por lo menos, y en la última década se ha incrementado ese número y sin embargo se cumple muy poco. Hay incoherencias, hay leyes que son perversas y esas leyes perversas generalmente sí se aplican. Entonces al final lo que tenemos es un problema de que como no se respetan las leyes, hay inversionistas extranjeros que le temen a eso, no vienen o si vienen ya saben que tienen que hacer tratos con ciertos grupos que controlan el poder. Y al final eso lo que hace es que venga muy poca inversión extranjera y aporte muy poco a lo que es el crecimiento de la economía. Se espera para este año lograr un crecimiento económico de un 4% con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres Sable como habla Televisión Digital.